Miren, están pasando cosas tan graves como esta. Solo que nosotros tendremos siempre nervios de acero. No vamos a caer en provocación, pero por supuesto estamos alerta por allá. Están usando ahora desde Colombia aviones no tripulados. Son unos avioncitos pequeños, esos son yanquis, esos son los yanquis pues. Entonces están metiéndose a Venezuela. He ordenado derribarlos. He ordenado derribarlos. Y hace poco un avioncito de estos, son aviones de dos metros, tres metros. Imagínense ustedes los aviones esos de jugar a los niños. Es el mismo principio, pero que los dirigen de más lejos. Ellos tienen un comando, ahora están, los gringos están en Colombia en todas partes. Uribe le entregó Colombia a los yanquis. Eso da dolor. Da dolor. Pero es la verdad. Y es para nosotros la más grande amenaza desde mucho tiempo. Desde mucho tiempo. Y es bueno que todos lo tengamos en cuenta. Esto no son cuentos, ni que Chávez está preparando, como ahora dicen ellos y los escuálidos de aquí, que son enemigos de esta patria. Aquí hay una quinta columna que son los escuálidos, que son enemigos no solo de Chávez. Son enemigos de Venezuela. Y se ponen al lado de Uribe de inmediato, como ustedes lo han visto, por los periódicos de ellos, por las televisoras de ellos. Te ponen al lado de los yanquis. Y están colaborando con los yanquis y con Uribe. Incluso los gobernadores de la frontera. Nada más que yo tengo una prueba, compadre, y vamos con todo. Con estos gobernadores. Que están colaborando con los enemigos de la patria. Pero nada más que yo tengo una prueba, nada más una pruebita, nada más. Ando buscando es una prueba. Ojalá la consigamos. Porque a Perú van a tener que ir a parar. Si es que se quieren ir del país. Como se fue el filósofo el Zulia. Porque salen corriendo, de primerito salen corriendo. Ahora. Bueno. Hace pocos días, pocas noches, a medianoche, dos y media de la noche. Un avión. Un avión de estos, sin tripulantes. Penetró hasta Fuertemara. Fuertemara queda bien adentro. No queda tan cerca de la frontera. Bueno, ellos no pueden penetrar ni un metro. Pero lo están haciendo. Ahora penetraron hasta Fuertemara. Los soldados vieron, llamaron al oficial, de guardia, vino. Bueno, pero se fue, se desapareció el avión. Pero todos lo vieron. Pequeño avión, de dos metros, tres metros de largo. Se lo controlan. Por control, valga la redundancia, lo manejan a control remoto. Ah, pero va filmando todo. Incluso algunos tiran bombas. Hay algunos que van con bombas y las dejan caer y se van. No tienen piloto. Esa es la tecnología Yankee que ahora está en Colombia, ¿ves? Bueno, yo he ordenado, anoche ordené. Avioncito de esos que aparezca. Túmbelo. Pero no vamos a permitir eso. O agentes de inteligencia militar o civil colombiano operando en Venezuela. Hay unos que están presos aquí. capturados, buscando información, apoyados por los pitiyanquis de aquí, por estos carcamales y carcamalitos. Los apoyan, los esconden, les facilitan para que actúen contra la propia patria, ¿ves? Esos son estos que pretenden gobernar a Venezuela. Mira, se los juro. Mira, ponme para acá. Por Dios y mi madre que más nunca volverán. Pero que más nunca volverán a gobernar este país. Más nunca. Entonces, yo cumplo con el deber de alertar a lo que se conoce con el nombre de la comunidad internacional. A los países de Sudamérica. Todos son países amigos. Incluyendo Colombia. Un país amigo. Más que amigo, un país hermano. Un pueblo hermano. Pero las agresiones contra Venezuela se están incrementando. Y los preparativos son evidentes. De las fuerzas militares de Colombia. Del gobierno de Colombia. Del gobierno yanqui en Aruba, Curazao. Que tienen bases militares. Están moviendo unidades. Están moviendo aviones. Están usando aviones no tripulados. Están usando aviones de estos que le ponen el sistema de inteligencia. Ayúdame Luis. El AWAC. 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 El AWAC.